bienvenido a tu canal atroz historia 1 billy jackman es un apasionado investigador de la vida silvestre de 37 años inmerso en su labor en una reserva de vida silvestre en sudáfrica billy siente una profunda pasión por la naturaleza y la vida silvestre y disfruta acampando en la naturaleza está en una expedición con su colega cuando se encuentran con un león en particular al borde de la desesperación este león envejecido ha sido expulsado de su manada dejado para sobrevivir en soledad le falta la fuerza y agilidad para cazar por sí mismo y el hambre lo ha debilitado pero a pesar de sus circunstancias desesperadas el león sigue decidido vaga por la región en busca de presas fáciles avista numerosos animales pero son demasiado rápidos y alertas para él desesperado el león decide probar suerte con billy y gary el león se acerca sigilosamente a la tienda en la noche en este momento de repente una comprensión ilumina a billy comprende que deben tomar medidas para protegerse de la inminente amenaza que representa el animal intentan ahuyentar al león gritando y billy decide golpear su hocico con todas sus fuerzas pero no funciona el león se enfurece más desgarra la tienda y se abalanza sobre billy mordiendo su muñeca y arañándole la cara el dolor y el terror consumen los sentidos de billy mientras enfrenta la dura realidad de un asalto de león lo que lo obliga a huir con dolor gary es consciente de que el león podría regresar así que aplica de inmediato primeros auxilios a las heridas de belle y se dirige hacia un lugar más seguro gary alerta instantáneamente al resto del equipo sobre la situación crítica y no pierden tiempo en llamar a una ambulancia los paramédicos llegan rápidamente instando a la atención médica para las lesiones de belle luego es transportado al hospital para recibir tratamiento adicional la pierna de peli sufre heridas graves y tuvo que someterse a cirugías para recuperarse por completo historia 2 rico boba un agricultor de 40 años lleva una vida modesta en una aldea camerunesa ubicada en la frontera de un parque nacional sus días están llenos de arduo trabajo cuidando sus cultivos y criando cabras para proveer a su familia y comunidad rico es conocido por su naturaleza afable siempre dispuesto a tender una mano amiga pero debajo de su apariencia amigable y calmada se esconde un espíritu valiente que anhela la aventura este espíritu aventurero a menudo lo impulsa a explorar las maravillas salvajes del cercano parque rico se embarca frecuentemente en paseos solitarios por el parque maravillándose ante la impresionante belleza de la naturaleza y la variedad de animales ha presenciado innumerables animales desde majestuosos elefantes y graciosas jirafas hasta ágiles antílopes y traviesos monos también ha cruzado su camino con leones y rico sabe que observarlos desde lejos es la única forma de admirar su belleza ningún animal ha intentado dañar a rico durante sus paseos por el parque pero él no sabe que las cosas están cambiando en el parque reside una manada compuesta por dos machos majestuosos cinco leonas formidables y sus adorables cachorros la vida de los animales carnívoros depende de su capacidad para cazar con éxito pero los tiempos se han vuelto difíciles el parque que antes estaba lleno de suficiente comida para todos los animales ahora escasea la caza furtiva continua y el uso de los recursos del parque por parte de los humanos han afectado al parque nacional y a los animales que viven allí la falta de comida ha llevado a que los animales compitan ferozmente los leones crecen más hambrientos y desesperados luchando por sobrevivir están decididos a encontrar suficiente comida para sustentarse a sí mismos y a sus crías la manada de leones apunta a la aldea cercana donde vive rico los leones se mueven en la oscuridad evitando la atención de perros guardianes y aldeanos desprevenidos desafortunadamente los leones han llegado a la casa de rico y ven el ganado listo para que los leones se alimenten al percibir el peligro cercano las vacas cabras y caballos comienzan a hacer ruido y rico se despierta de su sueño lleno de miedo y curiosidad sale afuera sosteniendo su machete para protegerse lo que le espera en la oscura noche está más allá de su imaginación más salvaje cuando rico mira a lo lejos de dos ojos amarillos brillando en la oscuridad su corazón comienza a latir más rápido y se da cuenta de que no es sólo un gato intenta alejar al animal gritando y lanzando piedras pero no sabe que el amenazador león no está solo el resto de la manada se oculta en las sombras y espera el momento adecuado para lanzar el ataque rico grita y llama a su hermano para que traiga el rifle rápidamente pero antes de que el hermano pueda llegar los leones lanzan un ataque coordinado y abruman a rico con su fuerza colectiva sus colmillos afilados desgarran su ropa cortan su piel y perforan su carne en cuestión de segundos los leones han infligido heridas graves al cuerpo de rico la agonía recorre su cuerpo y hay tantos leones que no puede defenderse mientras los desesperados gritos de ayuda de rico llegan a su hermano él se apresura en su ayuda la escena que se desarrolla ante carlos es escalofriante los feroces leones continúan su despiadado asalto a rico sus poderosas mandíbulas y garras causando un dolor inimaginable carlos sabe que debe actuar rápidamente para salvar la vida de su hermano sin dudarlo carlos apunta y dispara el rifle desatando un estruendoso disparo los leones retroceden momentáneamente sorprendidos por la súbita explosión de ruido es la ventana de oportunidad que carlos necesita se apresura rápidamente al lado de rico y con cada gramo de fuerza lo arrastra dentro de la casa carlos pide ayuda a otros aldeanos quienes responden rápidamente a sus llamadas de socorro juntos llevan a rico a un vehículo esperando listo para llevarlo al hospital más cercano para recibir atención médica urgente en el camino hacia el hospital profesionales médicos tratan las heridas de rico con experiencia y cuidado la gravedad de sus lesiones es severa requiriendo una cirugía inmediata cada segundo parece una eternidad para rico y los demás aldeanos afortunadamente rico sobrevive a la cirugía pero su recuperación será larga y desafiante las autoridades son informadas sobre el ataque de leones resaltando la necesidad urgente de medidas para abordar el creciente conflicto entre humanos y vida silvestre a medida que rico se cura gradualmente y recupera su fuerza se compromete a difundir conciencia sobre soluciones pacíficas y prácticas sostenibles que protejan a las personas y a los animales historia 3 such break es un arquitecto de 32 años que vive en colorado y le encanta correr y explorar la naturaleza a menudo visita las hermosas colinas y montañas disfrutando de la actividad física y la belleza natural se siente seguro en esta zona familiar donde mayormente encuentra una fauna pacífica como ciervos y conejos un día sac sale a correr por un sendero desafiante se pone sus zapatillas para correr toma su mochila y se prepara para sumergirse en la naturaleza mientras comienza su carrera escucha su música favorita respira el aire fresco y siente una profunda conexión con la naturaleza a medida que esa continúa corriendo se acerca a una sección curva del sendero que desciende cuesta arriba disminuye la velocidad y se prepara para la subida observa algunas agujas de pino y ramitas rotas en el suelo pero no les presta mucha atención ya que se integra naturalmente en el entorno lo que sac no sabe es que todo está a punto de cambiar de repente escucha un sonido de movimiento detrás de él se gira para ver qué es esperando ver una ardilla juguetona o un pájaro pero en cambio se sorprende al encontrarse cara a cara con un león de montaña este magnífico depredador mide alrededor de seis pies de longitud con ojos amarillos penetrantes dientes afilados y músculos fuertes el miedo se apodera de sac al darse cuenta del peligro inminente a pesar de sus mejores esfuerzos por correr a toda velocidad sac se da cuenta de que no puede superar al león de montaña queda claro que es demasiado tarde para escapar de su persecución el león de montaña salta rápidamente sobre él derribándolo el león hunde sus dientes en el rostro y la muñeca de sac causando un dolor intenso y haciendo que brote la sangre también araña su cuello y pecho desgarrando su ropa y piel sac grita de dolor y miedo soltando su mochila y auriculares a pesar de sus intentos desesperados por defenderse sabe que no es rival para la poderosa bestia en esta lucha a vida o muerte sac se enfrenta a la dura realidad de su debilidad ante la naturaleza a pesar de que a sac le encanta correr porque le hace sentir fuerte y en armonía con la naturaleza el ataque del león de montaña se convierte en un recordatorio aterrador de la fragilidad de la vida sin embargo sac se niega a rendirse está decidido a sobrevivir con sus pensamientos divagando hacia sus seres queridos sus aspiraciones queridas y sus sueños no cumplidos en este momento crítico la adrenalina recorre sus venas agudizando sus sentidos y alimentando su determinación en la lucha implacable contra la tenaz garra del león de montaña sac emplea cada gramo de su determinación recoge una roca cercana para usarla como arma y golpea la cabeza del depredador sin embargo el león se aferra tercamente sac no se rinde y trata de rodar para establecer su dominio pero contra la fuerza de león no puede asegurarse la ventaja desesperadamente intenta recoger otra roca sac siente el aliento caliente del león de montaña en su rostro las garras del león se clavan en su piel y sus dientes desgarran su carne a pesar de estas distracciones dolorosas sac se enfoca en encontrar una roca sólida para salvarse finalmente alcanza una pesada roca puntiaguda y la levanta de repente golpeando la cabeza del león varias veces el león de montaña comienza a sangrar y se aleja sac herido se apresura a dirigirse al sendero más cercano donde contacta urgentemente a los servicios de emergencia transportado a un hospital sac recibe atención médica por sus heridas estuvo muy cerca pero afortunadamente sac sobrevive sin embargo le llevará mucho tiempo recuperarse por completo y sac se da cuenta de que aunque ha sobrevivido al brutal ataque la lucha no termina hasta que se recupere por completo las autoridades cierran temporalmente el área para evaluar los alrededores del incidente saca un ama correr pero ahora carga las cicatrices de su encuentro con la bestia historia 4 él es manje et sim también conocido como man hit vive en un entorno apacible repartiendo leche en su bicicleta y saludando a todos con una sonrisa su servicio a la comunidad le brinda una inmensa alegría disfrutando de la suave brisa matutina el armonioso canto de los pájaros y el aroma terroso de los campos se siente profundamente conectado con la naturaleza y su fe sin embargo no tiene idea de que este entorno pacífico está a punto de cambiar al acecho en las sombras una leona hambrienta espera pacientemente una oportunidad para entrar al pueblo al llegar al pueblo observa vacas cabras pollos y humanos como posibles objetivos para su hambre y entre todos ellos elige a manje et sim man hit está casi terminando de entregar la leche del día y está ansioso por regresar a casa y desayunar con su familia mientras tararea una melodía y pedalea en su bicicleta no nota que la leona lo sigue la leona lo ha estado acechando esperando el momento adecuado para atacar ya que lo ve como un blanco fácil al escuchar sus gritos la gente del pueblo corre en su ayuda armada con palos piedras y cuchillos intentan ahuyentar a la leona pero ésta es persistente y ha decidido llevarse comida para sus cachorros la leona se vuelve aún más agresiva y se prepara para atacar a otros aldeanos pero uno de ellos dispara un tiro de advertencia con su rifle para espantar a la leona la leona recuerda el sonido que escuchó cuando su pata estaba herida y se retira al bosque dejando a manjit herido y sangrando historia 5 fin anderson un hombre trabajador con una familia de seis personas a su cargo lleva una vida desafiante durante el día trabaja como dedicado cuidador de zoológico asegurando el bienestar de los animales a su cargo por la noche asume un segundo trabajo en una gasolinera local para llegar a fin de mes con sus responsabilidades con sus responsabilidades fin rara vez duerme más de tres o cuatro horas cada noche a pesar de su agotamiento fin siempre llega puntual al trabajo y comprende la importancia de su papel en proveer para su familia una tarde bajo el sol abrasador fin es superado por una ola de mareo parpadea varias veces tratando de sacudirse la fatiga pero con el peso de sus responsabilidades presionando sobre sus hombros sabe que no puede permitirse frenar en medio de sus actividades bulliciosas fin se encuentra cerca del recinto de leones la agotamiento y la privación al sueño comienzan a jugarle trucos en la mente nublando momentáneamente su juicio olvida asegurar correctamente la jaula después de realizar el mantenimiento de rutina el león curioso percibe una oportunidad y al ver a fin lo elige como su objetivo se abalanza sobre la una velocidad vertiginosa sus poderosas garras lo derriban al suelo fin emite un grito penetrante y el sonido resuena en el zoológico en cuestión de momentos los gritos de auxilio de fin alertan a sus compañeros cuidadores que corren al lugar armados con palos y pistolas tranquilizadoras su principal preocupación es rescatar a fin de las garras de león y proteger a los visitantes los cuidadores rodean al león golpeándolo con palos para distraerlo y rasgando su ropa mientras profundas arañazos cubren su cuerpo fin retuerce de dolor mientras lo levantan con cuidado del suelo y lo llevan a una estación médica cercana dentro del zoológico mientras tanto la seguridad del zoológico ha logrado confinar al león escapado en un área segura y dardos tranquilizantes son disparados rápidamente al león que gradualmente cae dormido mientras fin es transportado al hospital para recibir atención médica inmediata siente emociones encontradas la culpa lo invade al saber que su descuido llevó a una situación tan peligrosa aprendiendo de esta experiencia se compromete a seguir los protocolos adecuados y permanecer vigilante en sus deberes como cuidador de zoológico para asegurar que tales descuidos nunca vuelvan a ocurrir si te gustó esta historia compártela con tus amigos y déjanos un pulgar hacia arriba acá te dejamos dos vídeos nuevos que estamos seguros que te pondrán los pelos de punta suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas nuestro nuevo contenido si amas el terror haz clic en los enlaces de la descripción donde te dejamos nuestros recomendados nos vemos en la próxima historia atroz